hola a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo voy a intentar reparar este despertador que según me han dicho no se puede poner en hora vamos a ver cuál es el fallo y vamos a ver si soy capaz de repararlo si el vídeo te interesa no te vayas que ya empezamos bueno voy a encender el despertador a ver qué es lo que le pasa tiene un interruptor para encenderlo y apagarlo la radio está encendida no sé cómo se apaga pero poniendo volumen al mínimo por lo menos la radio no suena vamos a intentar ponerlo en hora para ello hay que pulsar el botón time y hora y minuto como podéis ver no responde si cambio la alarma la alarma si funciona lo cual quiere decir que los botones de hora y minuto están funcionando perfectamente pero parece que el botón que falla es el botón time muchas veces estos botones son unas chapitas que tienen una forma determinada y cuando se pulsa hace contacto y esa chapita con el tiempo se va llenando de polvo por debajo y hace que el contacto sea malo otras veces es un botón que se estropea y hay que sustituirlo vamos a abrirlo a ver qué es lo que nos encontramos en su interior le doy la vuelta esto aquí tiene una pila para cuando se queda sin electricidad pues que no pierda la hora y la programación de la alarma por la pinta que tiene esta pila está gastada luego lo verificaremos quito estos cuatro tornillos a ver qué vemos en el interior levantamos la radio esto se tiene que abrir fácilmente ahí tiene unos cables hay que fijarse bien cómo están conectados los cables por si acaso hay algún cable que se desuelda pues saber dónde iba y aquí tenemos la zona de pulsadores voy a revisar los condensadores aparentemente están en buen estado la radio tiene un pequeño transformador y aquí debajo seguramente tenga un puente de diodos aunque estarán los componentes por la parte inferior y un condensador de filtro para alimentar el dispositivo porque esto proporciona corriente alterna y alguien tiene que convertir esto a corriente continua si no hace falta desmontar esa parte para la reparación es mejor que no desmontéis nada que no tengáis que desmontar porque podéis provocar alguna avería en lugar de reparar lo que queréis reparar hay que intentar ver si puedo colocar la radio de una manera cómoda para hacer la reparación pero veo que esto no está pensado para desmontarlo fácilmente tengo que quitar estos tres tornillos de aquí he sujetado la plaquita con el dedo para que no se retuerza y aquí están los pulsadores de chapitas que os decía ahora vamos a revisar porque el botón de hora no funciona bueno vamos a probarlo así abierto que enciendo la radio esto lo puedo coger con la mano sin ningún tipo de problema puesto que trabaja un bajo voltaje si pulso vemos que efectivamente no hace nada y con el de la alarma sí con lo cual voy a desmontar este botón a ver si consigo que funcione este tipo de botones está sujeto ahí si podéis ver con una pequeña cinta de celofán que rompiéndola pues directamente el botón va a salir hacia afuera teóricamente aquí no puede entrar el polvo y efectivamente esta placa está bastante bien limpia pero no hace bien contacto entonces lo mejor es desmontarlo limpiar los contactos y volver a montar esa chapita con una cuchillita voy a cortar el papel de celo cuidado de no romper las pistas lo voy a apagar y lo voy a levantar lo que no quiero es arrancar el celo de todos los botones el botón es muy sencillo veis que es una simple chapa que lo que hace es que cuando pulsamos un este contacto con este de aquí es curioso por qué no funciona porque la verdad que estos botones son bastante fiables retiro el celo y voy a limpiar ese contacto vamos a probar si funciona el contacto veis que ahí al hacer contacto con el cúter esto funciona con lo cual se verifica que el fallo es el contacto de la chapa con esta parte del botón cojo un poquito de alcohol le doy en un hisopo de éstos y limpiamos esta parte de aquí también limpio el botón en la parte inferior pongo la chapita del botón así y la cojo con un trocito de celo ahora tengo que poner este botón en el lugar que estaba si nos fijamos el fabricante del despertador más o menos pone una de las patillitas de la chapa en estos agujeritos de aquí vamos a intentar hacerlo de la misma manera más o menos hay una posición en la que la chapa coincide perfectamente con esos dos agujeritos lo pongo en esa posición hace la función correctamente ahora vamos a verificar que esto funcione enciendo pulso y le doy sin ningún tipo de problema nuestro botón vuelve a funcionar no sé si era por un falso contacto o porque había una zona del contacto que se había fatigado pero al cambiar la chapita de posición y al hacer la limpieza el botón vuelve a funcionar correctamente el que quiera entretenerse en hacer ese mantenimiento a todos los botones pues mejor que mejor puesto que os aseguraréis que esos contactos se renuevan de alguna manera pero nuestra avería en principio está solucionada también he encontrado la manera de apagar la radio en este botoncito que tenemos aquí a la izquierda es donde está el botón de apagado ahora hay que volver a colocar la botonera en su lugar tenemos aquí unos agujeritos que hay que hacer coincidir con estos tetones de plástico que hay aquí eso marca la posición de la placa de los botones y vuelvo a montar todos los tornillos ahora vamos a volver a colocar la tapa en su lugar hay que colocar bien los cables ahora sí que tengo todo desconectado de la corriente eléctrica el despertador tiene que cerrar sin ningún tipo de esfuerzo y una vez que ha cerrado le pongo los tornillos de la parte inferior voy a verificar ahora el estado de la pila medimos voltaje y da 3,5 mega ohmios eso quiere decir que la pila está seca lo ponemos en voltaje de corriente continua y nos da 0,3 voltios con lo cual esta pila hay que cambiarla cojo una pila en buen estado ahí veis tiene 9,5 voltios y la ponemos en su lugar vamos a poner el reloj nora son las 10 y 40 y con eso habríamos terminado la reparación pero vamos a verificar si efectivamente esa pila está haciendo su función apagamos voy a esperar unos segundos vuelvo a encender y como podéis ver la hora se mantiene con lo cual ahora sí y una vez cerrado el aparato podemos verificar que la avería está reparada habéis visto que la avería era una chorrada pero que si alguien no sabe cómo funcionan estos botones pues al final este dispositivo por el precio que suelen tener hubiese terminado la basura como siempre os digo espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejar vuestros comentarios compartirlo con la gente a la que le pueda interesar y no se olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando suba nuevos vídeos